Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú estás feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Tú estás feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Eres mi chica ideal, mi ángel caído del cielo La que si me publican te quiero, muere de celos Pero eso no importa, juro que te quiero Es que eres mi necesidad, como pa'l gobierno el dinero Amor, me cantan tus besos y su sabor Camino a tu casa, aunque me derrita por el calor No hay problema, cumplo lo que me pida mi nena El amor es novela y nuestro beso la mejor escena Ven a besarme, la pena es despedida Solo hay felicidad que con tu amor fue construida Mi amor es de tu medida ¿Entiendes lo que digo? Que soy el chico más feliz desde que estás conmigo Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Te quiero y al verte no puedo evitar decirlo Lo que siento por ti jamás pensé que iba a sentirlo Vivir a tu lado, estoy enamorado Mi corazón está feliz y ya tuyo está aferrando Alegrado estoy de haberte conocido Que me quieras como yo te quiero Lo único que pido, yo digo Que tú eres la única que está en mi mente Y no te puedo borrar Porque tú eres permanente, seriamente Te estoy diciendo la verdad Para mí eres la chica más hermosa de la ciudad Y te quiero contar que no soltaré tu mano Y es que la verdad, no sabes cuánto te hago Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Me encanta dormir y recargarme en tu hombro De que te amo tanto, de mí mismo me asombro Quitaste el escombro que tenía en mi corazón Yo no cambio ni opinión, con solo verte me conformo Yo te amo a ti, tú me amas a mí Mi corazón lleva tu nombre desde que te conocí Solo depende de ti que nosotros sigamos juntos ¿Por qué te amo tanto? Yo mismo me lo pregunto Al mirar tu belleza no me puedo resistir Basto con tu linda mirada para enamorarme El libro que me abrace si es más lindo al besarme Tu deseo es ser feliz y yo te lo voy a cumplir Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado Soy tan feliz, soy tan feliz, mi vida ha cambiado Mi dolor, con amor, con amor, con amor Eres el mejor regalo que la vida me ha dado